1 y 14 minutos de la tarde, soy Giseta Arellano, una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. En este momento me acompaña el doctor Ángel Rivera, él es el director del programa de vacunación del Departamento de Salud. Bienvenido doctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos además en un despliegue especial, le recuerdan a las personas que es importante vacunarse para evitar la influenza. Escuchamos la palabra inmunización y al mismo tiempo escuchamos la palabra COVID y además influenza. ¿Por qué es importante vacunarse contra la influenza en vísperas de la llegada de la vacunación del COVID-19? Como todos sabemos, la temporada de influenza comienza cada año, desde julio de cada año a julio 30 del próximo año. Así que nosotros ya llevamos, estamos casi a finalizar la primera mitad de la temporada de influenza, 2020-2021 como debe ser. Así que en este momento histórico de la pandemia del COVID-19, es importante, imperativo, que todas las personas que en este momento no se han vacunado de influenza, que lo hagan. Es una enfermedad altamente contagiosa. Que lo mismo que el COVID-19 se transmite al proceder o estornudar y en las gotitas dispersas, obviamente pues una persona infectada la transmite y la aplicamos en sanos, aspiramos esas gotitas y adquirimos la enfermedad. Así que se propaga y ha habido brotes anteriores y ya conocemos, hace 10 años, en 2009, tuvimos la pandemia de HNN1. Así que miren en lo que estamos ahora, en el 2020 con la pandemia del COVID-19. Así que debiste, insisto, en evitar importancia que todas las personas que al día de hoy no se han vacunado contra influenza, lo hagan porque ya sabemos que está aprobada la vacuna contra COVID, que la vamos a tener en Puerto Rico a partir de la semana que viene. Y mientras más nosotros tenemos contra la influenza, evitamos tener una coinfección, que era lo que estamos hablando anteriormente, de que tenga la persona influenza y una misión que tenga la enfermedad del COVID-19 y obviamente puede ser fatal para la persona. Así que estamos aquí en el cocheo deportivo Ángelo de Ríos, en Caguas, hasta las 4 de la tarde y que nos esté escuchando. Pasen, está bien cómodo, mucha seguridad, la Guardia Nacional tiene un orden muy espectacular, los carros pasan y hay mucho personal vacunado. Así que vengan los que nos están uniendo del área metropolitana y con los ministros para el sábado que viene, de 8 a 4 de la tarde, que estamos a 19 de diciembre, de 8 a 4 en el cocheo Pedrillo Zorrilla de San Juan. Sería la última actividad, la décima, Flumaratón, que ha sido auspiciada por Voces, ACES, la Guardia Nacional y el Departamento de Salud, y el programa de vacunación al que pertenezco, está ofreciendo las vacunas libres de costo para toda la población. O sea, usted no necesita traer tarjeta de camión ni condenada porque eso no hace factura, eso es completamente gratis. Y aproveche porque es rápido y es semi-carro. Traiga a toda la familia que mientras están por la izquierda vacunando a papá y los siguen a la derecha y se mueve rápido. En cuanto a los síntomas, las personas dicen, ay, tengo alergia, no voy a ir a vacunarme, o tienen miedo de decir si tienen alguna complicación respiratoria, en qué casos sí y en qué casos no se deben vacunar. Ok, la única contraindicación es que tenemos para, y que se le pregunta a la persona, pero vamos a educarle, no se admite, obviamente, usted no va a venir si tiene fiebre. Con fiebre pues nadie, no vamos a vacunar a nadie o agudamente enfermo. Pero si usted es un asmático, que está controlado, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene algún problema inmunocompromitido en su organismo renal, son los más importantes de estos riesgos que se deben vacunar porque les previenen. Es una complicación sería la influenza. Así que contraindicaciones, fiebre, o que esté agudamente enfermo, o que alguna vez se haya administrado la vacuna de influenza y le haya dado alguna reacción severa. Porque un mareo es normal, lo que le llaman un síncope por impresión o por un gajo de azúcar. Son cosas, este, hombro de cabeza o, o, porque eso es algo como que de rutina. Eso no es una contraindicación. Así que, eso es lo básico. Y algo que también es un mito es, me vacuné y me enfermé. Tienen que entender que si hoy estamos aquí y viene una persona y se vacuna hoy, yo le voy a hacer este ejemplo, pero cuatro días antes, esta persona que no supo, que estuvo expuesta en una oficina, que alguien de sus compañeros o en un elevador tenía influenza, estornudó, o tosió, adquirió el virus y estaba incubando mi influenza. ¿Cuántos días llevan anterior? Como cuatro. Pero llegó hoy a vacunarse. Y la semana que viene, los cuatro van primero que hoy. Cuatro, puede ser el quinto día, me vacuné el quinto, séptimo, séptimo, sabe, la persona está enferma, le hacen la prensa de positivo y le achacan que fue la vacuna. No, no fue la vacuna porque la vacuna es un componente inactivado. No está, no es un virus vivo que me están amistrando aquí. Para que lo entiendas, yo está muerto. Y lo que te va a traer el anticuerpo, pero no te va a traer el enfermero. Lo que pasa es que ya tú estabas, venías incubándolo. Y la vacuna, lo voy a comparar, como sabemos, ¿cuánto usted necesita para tomarse lo que, para curarte la infección? No, no, no. Dos semanas para crear anticuerpo. La vacuna lo mismo, la vacuna necesita, a partir de dos, dos semanas para crear los anticuerpos y protegerte al 100%. Quiere decir que si yo estaba cuatro días expuesto, primero ganó la infección, en lo que me vacuné hoy, me va a dar la influencia, porque no estoy protegido, hoy. Lo mismo prospectivamente, me vacuno hoy, me monto en un elevador el lunes, adquiero la infección, pero todavía la vacuna está procesando el anticuerpo, me enferme, no es la vacuna. ¿Entiendes irracional? La vacuna no produce la infección. Y con ese mito, si entienden lo que yo le acabo de explicar, pues no le tengan miedo, porque la vacunación no le va a producir la infección. No le va a producir la infección. Para las personas que estén vacunadas, en caso de que les dieran influenza, ¿va a ser más leve, como en el caso de todos? También, porque puede ser también por la efectividad, si puede ser que el porciento de protección es diminuida de la vacuna, que eso se estudia, pues podría darle influenza, pero leve, y no de la influenza, como tal la enfermedad, que te postre o puedes llegar al hospital. ¿Edad mínima para colocarse la vacuna, doctor? Es de los seis meses en adelante. Básicamente hay una recomendación de hace años que todas las personas, independientemente de su condición de salud, sanos de seis meses en adelante, toda la población, es todo, de seis meses en adelante hay vacuna. Así que siempre enfatizamos, todos, pero los extremos y los más vulnerables y los que se pueden complicar son 65 años o más, o los menores de nueve años, y más aún los de cinco años o menos, son los que se complican más y caen en el hospital. Por eso, a la comunidad pediatra y a los padres, madres, los doctores, un llamado vehemente, por favor, lleven a sus menores, porque obviamente el 52% de los casos positivos a la influenza, por el nuevo personal de problemas de salud, algoan las estadísticas que son, el 52% de los casos positivos son menores de 19 años. ¿Y 19 años por qué? Porque son los menos que se vacunan, son los que están en los que, bueno, en estos momentos de COVID, pero en la escuela, en los centros de cuido, etcétera. Tradicionalmente son los casos más terribles que ustedes ven, que salen de salud de clases, de escuelas, de tal, porque son menores, y los niños pequeñitos pues no tienen la etiqueta de tal, como uno se debe toser, y ponerse con el torso para que no esparzan las gotitas de salud, las tosadas o estornurales, eso es lo que yo digo. Sin embargo, son los extremos. Y eso es lo que acabo de decir, y las condiciones crónicas, y muy importante, las embarazadas. En cualquier momento del embarazo, en cualquier momento del embarazado, tiene que vacunarse porque protege a ella y a su bebé, porque su bebé no puede recibir la vacuna hasta los seis meses de edad en adelante. Cuando ese bebé nace, y está en el entorno familiar, les explico que todo el medio ambiente que lo va a cuidar, mamá, papá, abuelo, y el boy, quien lo vaya a atender debe vacunarse, porque protege a ese bebé nace, y a ese niño que hasta los seis meses no puede recibir la vacuna. Incluso las personas que viven con personas mayores, también de vacunarse para cuidar a esa persona. Claro, queremos que la persona mayor se vacune, pero si por alguna circunstancia particular, o alguna contraindicación que le va a poder ocurrir, pues el medio ambiente, el entorno que lo cuida, debe de protegerse, vacunarse para que... Y si la persona no se vacuna, pues tiene que tener las medidas como estamos ahora. Que yo creo que esto es COVID, pero esto ayuda también para influencia, porque precisamente el gotita de saliva que usan a la enfermedad es lo que transmite, y estamos ahora prisioneros de una mascarilla. Prisioneros de una mascarilla hasta que se logre... Hasta que se logre la vacuna que va a llegar la semana que viene, que eso es por fase, pero eso es otro tema, porque a mí me interesa, en estos momentos históricos, esta vacuna expira, el ciclo es hasta 1.30 del 2021. Estamos en un país tropical, la influenza sigue circulando. No bajemos la gota esperando a el COVID, porque cuando le toca a usted vacunarse de COVID, nosotros no queremos que se enferme de influenza. Así que es importante que sí, se pueda vacunar de influenza después de COVID, pero debe ser que en momentos separados, y mientras no llegue a la de COVID, protéjase con tu influenza, porque es la única manera que evita que vaya a tener una co-infección, como yo dije, con COVID. Se protege, protege al suyo. Y lo que estábamos hablando, estamos en Navidad y siempre va a haber personas que viajamos al exterior. Ya teníamos los planes, o también nosotros que vienen, y esto va a hacer que podríamos, podríamos, si no nos protegíamos, tener un problema de salud pública con influenza. O sea, no bajemos la guardia. Si no se ha vacunado, de verdad, hay vacunas que todavía que, a todos los que están escuchando, y tienen el plan de salud del gobierno, de Puerto Rico, en Italia, si usted tiene un plan comercial, vaya a su farmacia, o farmacia comunidad, cadena de farmacia, su proveedor. Si se acaba, mire, esta es una actividad que es gratis, que no tiene que presentar nada para todo el mundo. Plan sin plan, reforma, y el sábado que viene. Y se van a ir a seguir, haciéndose vacunaciones, y puede buscar en vacunatpr.com, donde hay proveedores, donde puede haber una lista, pregunte por la vacuna, y vaya un proveedor, si no puede venir esta actividad, procúrela, acuérdese de mí, y procure esta vacuna, en esta temporada, para protegerla. Muchas gracias doctor, por toda esta información, conversamos con el doctor Ángel Rivera, director del programa de vacunación, del departamento de salud. Gracias a todos ustedes, por conectarse con nosotros, en la revista de medicina y salud pública, será hasta una nueva oportunidad, que estén bien. Gracias a todos.